Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está con nosotros el profesor Ignacio Ambriz, director técnico del Deportivo Toluca. Vamos a comenzar con Javier Rojas de TUDN. Adelante, Javi. Gracias, Mau. Nacho, buenas tardes. ¿Qué tanto influye el arbitraje en este resultado, Alberto? Nunca hablo de los árbitros, hoy creo que tampoco voy a tocar el tema. Tocaré el tema de mi equipo. Creo que para mí hace 30 minutos muy buenos, donde mete lo que quiero buscar, que es más dinámica, atacar más rápido de lo que antes lo hacíamos y de repente manejar bien la pelota. Pero independientemente de los errores que siempre hay en un partido, creo que nosotros cometemos muchos también. Defensivamente, si un pelotazo no te puede hacer un gol, después empatas el partido, otro gol. Bueno, el cuarto gol ya ni te cuento, ya estábamos muy vendidos. Pero no, 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 no. Yo creo que el culpado y el árbitro no. A mí no me queda. Me queda, te reitero, que quisiera ver al equipo de esos 30 minutos, que hubieran sido 60, 70. Aparte, porque hoy tengo recambios que me permitirían seguir que el equipo sea jugando igual. Hoy, lastimosamente, en casa. Resultado muy escandaloso. Y nada, simplemente, si realmente queremos hacer bien las cosas, necesitamos mejorar en detalles defensivos que nos están costando. Siguiente pregunta. Saludamos a Eric Morales de Fox Deportes. Adelante, Eric. Hola, Eric. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. No habían recibido gol en lo que va del torneo. Hoy les meten cuatro. Y bueno, también se pierde una racha importante aquí en el Nemesio 10. Lo has dicho muchas veces aquí en esta sala, que los puntos de local son importantes para lo largo del torneo. Pero bueno, hoy dejan ir puntos, ¿no? Sí. Sí, es difícil, ¿no? Digo, si 11 contra 11 es complicado, 10 contra 11 te complica más. Pero yo sentía que el equipo estaba. Aguantamos ahí en lo que fue el resto del primer tiempo intentando. Por ahí tenemos al final una que tira palo bien y el arquero la saca bastante bien. Pero hoy en el segundo tiempo intenté parar mejor al equipo. Intentaba ya con los cambios de refresco que nos podían seguir dando jugar al contragolpe de repente. Pues nos podría dar una posibilidad más. Pero no, hoy no. Creo que nada más rescataría, te reitero, esos primeros 25, 30 minutos que el equipo... Es lo que yo quisiera ver más tiempo, 80, 90 minutos en esa intensidad. Tras la pérdida de la pelota, jugar bien al fútbol, tener mucha movilidad y rotaciones que estamos buscando. Y buscar ese más rápido, el arco contrario, cuando normalmente me gustaba más pasear la pelota. Y hoy creo que te reitero, creo que ese segundo gol, que te la terminan los laterales, un lateral centrando y el otro rematando. Pues es lo que te gustaría ver, te reitero, lo vimos muy poco tiempo. Y después con 10 hombres es complicado. Ante un equipo que se paró bien, que buscó de su forma de jugar, ganar. Y hoy creo que sea un buen resultado. Siguiente pregunta. Saludamos a Víctor Valdés de Dame Bola. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes, Víctor Valdés de Dame Bola. Al terminar el partido, los abuchos de la afición, tú has comentado que es normal cuando la afición expresa su inconformidad. Pero al salir de la cancha, una parte de la afición, dando muestras de apoyo, tú alzando el pulgar. En general, ¿cómo percibiste el termómetro de la afición al silbatazo final? Mira, qué afición no quisiera que tu equipo salga y gane, que juegue bien. Todos quisiéramos un equipo que juega bien, que le agrade a la gente, que dé espectáculo y que después ganes 4-0. De repente es difícil, complicado. La entiendo, también entiendo los abuchos porque es normal dentro de lo que es que tu equipo pierda 4-2 en casa. A lo mejor el rival tiene sus méritos y hace lo que ellos creen prudente para poderte ganar. Pero yo siempre pido que es calma este equipo y no te lo juro que no lo dudo. Este equipo va a jugar muy bien al fútbol. Hoy te reitero, hoy lo que veo, los esbozos que me va dando. Entiendo, entender también que hay gente nueva que va entendiendo todos los movimientos que normalmente generamos. Como también cuando llegó Guamerú, cuando llegaron todos los nuevos, mismo Maxi les costaba, no encontrábamos. Pero una vez que le encuentre al equipo, voy previo a la plática y le digo, tranquilos que este equipo va a jugar bien. Se van a divertir jugando fútbol. Y creo que lo hemos hecho el torneo pasado, lo hemos hecho el otro torneo que llegamos a la final. Hoy simplemente creo que este paro nos va a venir bien. Vamos a ir a competir un torneo serio que nos va a ayudar a permitir seguir rodando al equipo. Y a la gente que no ha tenido minutos, tenerla. Porque en el regreso estaremos mucho mejor de cómo hoy jugamos. Siguiente pregunta. Saludamos a Marcelino Fernández de ESPN. Hola Nacho, por acá. A Marcelino, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bien, Nacho, sin entrar en el tema arbitral, pero ¿cómo crees que cambia esa jugada que les anulan cuando se ponen en ventaja en un partido que estaba tan cerrado? En el que vinieron de atrás, ¿cómo crees que te cambia esa reversión del gol el resto del partido? Marcelino, no he visto la jugada. Bueno, la gente de arriba me comenta que es una acción normal. Alguien que viene a rematar, que quiere puntear la pelota. Talas creo que me dicen que se tira. Creo que le pega a su compañero. No sé si ha sido una mala decisión de la gente que está en el bar arriba o del árbitro. No sabría decírtela. Pero, digo, a lo mejor cambia por la expulsión. Igual se anula el gol y no pasa nada, ¿no? Pero cambia un poco por la expulsión. ¿Por qué? Pues porque siempre en todos los centros decimos 11 contra 11 es difícil, 10 contra 11 te complica más. Pero después, creo que nosotros hemos hecho, cuando hacemos el gran esfuerzo de seguir atacando, empatar a través de un penal. Después no te pueden hacer dos goles como no los hace, menos el primero. Pero, digo, son equivocaciones que estamos teniendo y que si realmente queremos competir ya de veras, tenemos que mejorar todos los detalles, tanto defensivos como ofensivos. Gracias, Nacho. Gracias. Ignacio Embriz, director técnico del Departamento de Otaluca con ustedes. Muchas gracias. Buena tarde.